Hola, ¿qué tal? Les saluda nuevamente la nutrióloga Guadalupe Esquivel. Fíjense que en esta ocasión quiero compartir con ustedes algunas dudas y creencias en torno al consumo del arroz. Algunas personas se han acercado conmigo para preguntarme cómo sí o cómo no consumir este cereal. Una de las preguntas y dudas más consistentes es que algunas personas creen que el arroz no alimenta y solo engorda. Esta creencia es falsa porque el arroz es un cereal que además de darnos hidratos de carbono, que es una fuente de energía, nos da proteínas, nos da minerales entre los que sobresalen el potasio, el fósforo, el calcio, pues elementos minerales muy importantes para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Otra de las dudas que también ha surgido por ahí es acerca de la alimentación de los bebés. Resulta ser que algunas personas creen que no es bueno darle arroz a los niños pequeñitos. Déjenme decirles que con mucha tranquilidad, a partir de los 6 o los 7 meses de edad del niño, pueden darles arroz en forma de papilla o de puré. De hecho, el arroz forma parte del llamado cuadro de alimentación complementaria que muchas instituciones de salud recomiendan como parte de esos primeros alimentos que el bebé va probando. Y justamente ese término, alimentación complementaria, se refiere a los alimentos que los bebés van consumiendo poco a poco en probaditas, además de la leche materna. Otra de las dudas que surgen, sobre todo entre las mamás, es que los niños y los adolescentes van a engordar si comen arroz. A ellas les podemos decir que tranquilas, no pasa eso. El arroz puede ser consumido de manera muy fácil por parte de los niños. Les gusta mucho también a los adolescentes. Hay tantas preparaciones que hacer con arroz que podemos darle mucha variedad a la alimentación de niños y adolescentes. Y además de esa manera, ellos van a obtener energía que apoya su crecimiento y desarrollo. Otra duda también con la que se me han acercado las personas, es que aquellos adultos y adultos mayores que tienen algún problema de salud, solo pueden consumir arroz al vapor. A ver, a todos ellos déjenme que les aclare que el gusto por comer ciertos platillos con arroz va a depender de cada persona. Así es que con toda tranquilidad pueden consumir el arroz al vapor o guisado o preparado de alguna manera que acostumbren en casa. Desde luego que el arroz va a tener como ventaja que lo podemos combinar. Y yo aquí sí quiero insistir mucho, mucho en que para todos los miembros de la familia, sí, procuremos siempre acompañar el arroz con otros alimentos de origen vegetal. Esto además de color, les va a dar muchas otras sustancias nutritivas. También ha surgido la duda de cuál es el mejor arroz o cuál me alimenta más. Esta elección de cuál arroz consumir depende de lo que vas a preparar. En el caso del arroz americano auténtico, tenemos variedades, tenemos diferentes tipos de los que podemos elegir de acuerdo al platillo y la textura y consistencia que queremos obtener. En cualquiera de sus variedades, pues vamos a obtener platillos combinados, variados y muy sabrosos para toda la familia.